Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 31 de marzo de 2019. Tema La Realidad Texto de Oro, Eclesiastes Yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Lectura alternada, Salmos Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre. Isaías Y ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los cree, los formé y los hice. Daniel El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y denunciaron a los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Habló Nabucodonosor, y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor. No tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus mitras y sus demás vestiduras, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó deprisa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no me echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ¿Es verdad, oh rey? Respondió él y dijo, He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y al parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y se juntaron los grandes, los gobernadores, los capitanes y los del consejo del rey para mirar estos varones. Como el fuego no se enseñorió de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. Lucas Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasó por medio de Samaria y de Galilea, y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, Id, mostráos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpiados. Primera a los corintios, Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte, se acabará. Primera de Juan Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Romanos Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo, es perfecto. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La realidad es espiritual, la realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, inmortal, divina, eterna. El hombre es espiritual y perfecto, y porque es espiritual y perfecto, tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana. En la ciencia divina, el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús, quien reflejó más exactamente a Dios, a los mortales, y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento, pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La comprensión semejante a la de Cristo, del ser científico y de la curación divina, incluye un principio perfecto y una idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Si el hombre fue antes perfecto, pero ha perdido ahora su perfección, entonces los mortales nunca han visto en el hombre la imagen refleja de Dios. La imagen perdida no es imagen, la semejanza verdadera no puede perderse al reflejar lo divino. Comprendiendo eso, Jesús dijo, Sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. El mandato divino, Sed pues, vosotros perfectos, es científico y los pasos humanos que conducen a la perfección son indispensables. Son consecuentes quienes, velando y orando, pueden correr y no cansarse, caminar y no fatigarse, que logran el bien rápidamente y mantienen su posición o que lo obtienen lentamente y no se rinden al desaliento. Dios exige perfección, pero no antes que se pelee la batalla entre el espíritu y la carne y se logre la victoria. Tened presente la realidad del ser, que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, en quien toda la existencia está exenta de dolor y es permanente. Recordad que la perfección del hombre es real e incachable, mientras que la imperfección es culpable y real y no es producida por el amor divino. La metafísica divina, según es revelada a la comprensión espiritual, demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia, por lo tanto, todo es, en realidad, la manifestación de la mente. Según la ciencia divina, el hombre es, en cierta medida, tan perfecto como la mente que la forma. El tiempo aún no ha alcanzado la eternidad, la inmortalidad, la realidad completa. Todo lo real es eterno. La perfección es la base de la realidad. Sin perfección, nada es absolutamente real. Todas las cosas continuarán desapareciendo hasta que aparezca la perfección y se alcance la realidad. desde el comienzo hasta el fin, todo lo que es mortal se compone de creencias humanas materiales y de nada más. Es real solo lo que refleja a Dios. La verdad no debiera parecernos tan asombrosa y contranatural como el error, y el error no debiera parecernos tan real como la verdad. La enfermedad no debiera parecernos tan real como la salud. No hay error en la ciencia y nuestra vida tiene que estar gobernada por la realidad para estar en armonía con Dios, el principio divino de todo ser. El hombre es incapaz de pecar, enfermar y morir. El hombre verdadero no puede desviarse de la santidad, ni puede Dios, quien desarrolla al hombre, engendrar la facultad o libertad de pecar. Un pecador mortal no es el hombre de Dios. Los mortales son contrahechura de los inmortales. Son los hijos del maligno o el único mal que declara que el hombre comienza en polvo o como embrión material. En la ciencia divina, Dios y el hombre verdadero son inseparables como principio divino e idea. Los mortales tienen un concepto muy imperfecto del hombre espiritual y del ámbito infinito de su pensamiento. A él pertenece la vida eterna. No habiendo nacido jamás y jamás sabiendo de morir, le sería imposible al hombre bajo el gobierno de Dios en la ciencia eterna caer de su estado elevado. La enfermedad, el pecado y la muerte son las vagas realidades de conclusiones humanas. La vida, la verdad y el amor son las realidades de la ciencia divina, amanecen en la fe y resplandecen de lleno en la comprensión espiritual. El hombre nunca está enfermo porque la mente no está enferma y la materia no puede estarlo. Una creencia falsa es a la vez el tentador y el tentado, el pecado y el pecador, la enfermedad y su causa. Es bueno estar calmado durante la enfermedad. Estar esperanzado es aún mejor. Pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo ya que esa comprensión es el remedio universal y perfecto. Decís me he quemado el dedo. Esta es una declaración exacta, más exacta de lo que suponéis porque la mente mortal y no la materia es lo que lo quema. La inspiración sagrada ha creado estados mentales que han sido capaces de anular la acción de las llamas como en el caso bíblico de los tres jóvenes hebreos cautivos que fueron echados al horno babilónico, mientras que un estado mental opuesto podría producir combustión espontánea. Las concepciones del pensamiento mortal y errado tienen que someterse al ideal de todo lo que es perfecto y eterno. A través de muchas generaciones las creencias humanas irán obteniendo concepciones más divinas y se reconocerá finalmente que el modelo perfecto e inmortal de la creación de Dios es la única concepción verdadera del ser. La ciencia divina explica la afirmación abstracta que hay una solamente por la manifiesta proposición que sigue. si Dios o el bien es real entonces el mal la desemejanza de Dios es irreal y el mal solo puede parecer real atribuyendo realidad a lo irreal. Las relaciones entre Dios y el hombre el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos ha permanecido inalterado en su historia eterna. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la anima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será de ver de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado condenado para condenado Gracias.